El dios de los perros Suscríbete y deja tu like Saludos a todos Bienvenidos a su canal El dios de los perros Mi nombre es Santiago Soy criador de auténticos American Peer Y poseo varios American Pit Bull Terrier De diferentes líneas Tengo varios años de experiencia Trabajando con ellos A lo largo de mi vida He visto y he conocido Decenas y decenas de APBT Muchos de ellos cumpliendo Su función zootécnica Y asimismo he tenido la oportunidad De conocer, de convivir Y de poseer varios mestizos De tipo Bull También he convivido Y he tenido varias razas de poder Tengo varios años de experiencia Criando y entrenando perros de poder Sin embargo La raza que más me apasiona Es el American Pit Bull Terrier Este canal Está dedicado a las razas de poder Entenderán que Youtube Al ser una plataforma Pública Mucha gente puede Visualizar estos videos Y por lo mismo Hay cosas De las cuales no puedo hablar Y asimismo Por cuestiones de privacidad Y seguridad Voy a mantener Mi identidad oculta Mi conocimiento Y experiencia Va a ser lo que va a marcar La diferencia Entre mi canal Y otros Ya que hoy en día Hay mucha desinformación En torno al American Pit Bull Terrier Y otras razas de poder Desafortunadamente Hoy en día Hay muchos youtubers Que se hacen llamar expertos Y no tienen La más mínima experiencia Con perros De poder Solo se basan En lo que han leído O les han contado Y muchos de ellos Se la pasan navegando En internet Y encuentran Un buen artículo Escrito por alguien Que si sabe Y ese artículo Lo convierten En un video Para generar vistas Otros de ellos Por tener Un par de perros De raza poderosa Ya se autoproclaman Expertos Y se creen Personas calificadas Para hablar Sobre esos temas Pero la realidad Es que Muchas cosas Que ellas solamente Ven en videos O que leen En páginas de internet Yo he tenido La fortuna De verlas De vivirlas De sentirlas Yo he sentido La adrenalina Correr por mis venas Y créanme Y créanme Que hay cosas Que solamente La experiencia Te las da Así que no es lo mismo Señores Una persona Que está sentado Detrás de una computadora La mayor parte del día Buscando videos Buscando artículos Buscando que información Obtener Para crear un video Que genere visitas A alguien Que realmente Está dedicando Su vida A los perros Que tiene un trabajo Con ellos Y un compromiso Una dedicación Una pasión Así que Sin más que decir Ustedes mismos Saquen sus conclusiones De quien está Calificado Y quien no Para hablar Sobre perros De poder Aquella persona Que se la pasa Detrás de una computadora O aquella persona Que se la pasa Trabajando con sus perros Sin más que decir Me despido Aquí les dejo El correo electrónico Donde pueden hacerme Llegar sus comentarios Quejas Sugerencias Preguntas Etcétera ¡Suscríbete al canal!